El Cicler Mallorca Hotel Cancota se encuentra en selva y ofrece piscina al aire libre con vistas a las montañas. Cuenta con jardín y recepción las 24 horas. Las luminosas habitaciones son elegantes y disponen de conexión wifi gratuita. Aire acondicionado, vistas al jardín y baño con bañera o ducha y secador de pelo. El establecimiento cuenta con instalaciones para reuniones, salón compartido y sala de juegos. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar varias actividades, como ciclismo y senderismo. Además, hay aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Palma de Mallorca se halla a 42 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.